Un balance satisfactorio entregó la Policía Nacional en la versión 52 del Festival Vallenato, el cual fue inaugurado por el Presidente de la República, donde más de 1.600 policías brindaron seguridad en los diferentes eventos. Una reducción significativa en casos de lesiones personales en un 68% frente al año anterior. El hurto a residencia se redujo en un 91%. El hurto a comercio se redujo en un 80%, al igual que el hurto a vehículos se redujo en un 50%. Se logra una disminución del 63% en el hurto a personas. No se presentaron hurtos de automóviles, obteniendo una reducción general en los delitos que afectan a la seguridad ciudadana del 67%. En materia de seguridad vial, no se registraron muertes. De igual manera, una reducción en lecciones y accidentes de tránsitos. En lo referente a la aplicación de las normas de tránsito, se impusieron 496 órdenes de comparendo, 43 de las cuales fueron por conducir en estado de embriaguez. 441 vehículos fueron inmovilizados por diferentes infracciones. Bueno, nosotros en pocos días ya tendremos un dato generalizado sobre los costos, sobre todo lo que fue la organización de este festival. De verdad que estamos también organizando para la entrega de premiaciones. Se lo manifesté al señor alcalde que queremos hacerle un bonito espectáculo, no solamente por lo que se merecen los concursantes, sino que también el pueblo sienta eso que se vivió en el festival y que obviamente le demos las gracias a todo el equipo, a todas las personas que participaron en esta organización de este festival. Asimismo, se recibieron 13.634 llamadas a la línea de emergencias 1-2-3. Se atendieron 1.660 casos. De igual manera, las patrullas atendieron 442 riñas, 6% más en comparación del año anterior.